Mucho de mi trayectoria empresarial justamente se sustenta en los valores que plasmaron los héroes de la patria. Este encuentro de dos grandes hombres no sólo deja un recuerdo histórico, hoy día plasma un ejemplo que nos indica cuál es el camino a seguir para sacar adelante a Charo, a Michoacán y por ende a México. Podemos lograr juntos una convergencia en unidad y fortalecimiento a nuestra nación, ya que así lo hicieron Hidalgo y Morelos. No hay otra cosa que nos saque adelante en este municipio, en este estado y en este país que ser unidos. Por eso agradezco nuevamente a mi amigo Agustín el apoyo del Consejo y a todos los compañeros porque se ha demostrado que unidos podemos crecer en el sentido de apoyar a los demás, de ver por los demás, pero también trascender nosotros mismos. En esa unidad que nos hace falta a los mexicanos, pero que hoy la podemos iniciar. El conocimiento es compartido con todos ustedes y es por cada uno de ustedes que está aquí. Sería mucho ego de mi parte pensar que es para Raimundo, es para cada uno de ustedes. Por eso están aquí, por eso fueron invitados.